Siento que cada vez que te veo se me rompe el corazón Me dolió el saber que yo te di todo y no te alcanzó La última vez que yo te vi, vi que no eras feliz a mi lado Junto a mí Ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Yo sé que te dolió un montón, pero me dijiste te amo y dijiste un montón Puedo romperte el toto pero nunca el corazón Pasé de verte cada día en mi habitación A tenerte de nudo pero en mi imaginación Ay mi turrita, mi chica, lo que uno necesita Vos tienes esa forma de ser que a mí me excita No tengo otra porque eres mi favorita No se te imita, cada vez está más bonita Discreta pero siempre coqueta, ma No le hace falta en las etiquetas, na Me traje loco con tu silueta, ma Dame una chance pa' tu poeta Con tu tremenda figura y yo tremendo fisura Más terrible hermosura, yo tan de la basura Te daría mi fortuna, te llevaré a la luna También te escribo versos por si pinta alguna Y ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Y ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Y ahora yo por vos, siento la presión de seguir el camino bueno Aunque traiga tu calor, tu beso y tu cuerpo Ya no sé qué hacer, no sé cómo actuar Creo que ya es tarde pa' irte a buscar Volvé, si me necesitas, mami Volvé, vos solo decime cuándo y dónde ¿Por qué? Aún recuerdo cuando decías que me cuides Que aunque pasen todos los meses no te olvides Que mi vida es tan mentira como el cine Aún recuerdo tus ojos cuando me viste No termina acá, ¿oíste? Y ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Ahora ando solitario, ya no tengo horario Yo sé que te tientas cuando me ves pasar por el barrio Estás escuchando el sonido de The Shaila No vuelo en la hogar No vuelo en la hogar No vuelo en la hogar No vuelo en la hogar